aquí cogemos uff que bien se está dando tío cuidadín aquí cuidadín aquí cuidadín aquí no te levantarás vale te quedas ahí perfecto salió corriendo ah no vale salió corriendo tío vale mejor desde aquí tío mejor 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 muchísimo mejor sí 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 hombre qué hora es por cierto 25 vale y con justamente una cámara aquí tío en todo el medio planta flipas en todo el medio que está planta por aquí es me cago en la leche ¿os visto? no se puede pasar por aquí vale pero hay que hacerlo otra vez vale hay que entrar ahí vale 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 hay que entrar por ahí vale 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 me he hecho una pequeña idea de por dónde tengo que ir cierro aquí me tengo que meter por atrás vale pero esto no está abierto eso significa que tenemos que ir por aquí no me gustaría que la cámara me viera uff hay uno aquí enfrente macho como me me van a ver eh voy a intentarlo pero me van a ver ah vale perfecto 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 venga 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 ocurre metete aquí vale vale que viene que viene venga 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 vámonos uff fijaros hay otro robot ahí tío vale vale por aquí por aquí por aquí es por aquí es aquí es aquí es aquí es es aquí vale es por aquí vamos bien vamos muy bien lo malo que es que hay que piratear esa puerta por lo que creo vale te quedas ahí plantado de lujo quédate ahí quietecito vale de lujo guardamos aquí uff nivel 4 nivel 4 tío a ver un momento hay código aquí vamos a esperar un momento que de otra vez otra ronda el robot vamos a esperar un rato venga 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 date la vuelta vale vamos a ver piratear vale vamos a utilizar esto de indetectable corre 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 bien escóndete que viene perfecto joder que bien tío nos están saliendo las cosas redondas vale vete 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 que es lo que tienes que hacer vale ya estamos dentro estamos dentro chicos uff fijaros la cantidad de láser que hay uff madre mía uff fijaros la cantidad de láser que hay uff madre mía como me salto yo esto tío corre vete por aquí vale por aquí debajo está claro vale vale ahora aquí corre aquí y ahora dónde voy vale hacia ese lado vale 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 corre espérate uff uff es que tienes que ser muy rápido tío uff uff menos mal flipas si yo mirad la cantidad de láser que hay madre mía tío fijaros la cantidad de láser que hay flipas uff uff madre de dios la cantidad de láser que hay tío joder esto va a ser más chungo de lo que yo pensaba bueno flipáis en colores vale voy a intentar pasar hacia allí porque estoy viendo una rejilla de ventilación voy a intentar pasar pero va a estar muy chungo pasar por ahí porque por ahí no se puede me imagino que ir yendo por la rejilla esa dará todo el rodeo a la sala pero hay que estar muy muy rápidos corre madre mía madre mía como ya han dado chaval no sé ni cómo lo he pasado madre mía estaba a puntito tío de dar al láser pero a puntito menos mal que aquí no hay láser aunque te puedes encontrar con alguno de golpe y por razo vale uff que bien uff que bien tío vale que bien salimos vale hay uno aquí sentado no sí puf todos los que hay aquí madre mía donde me he metido chaval donde me he metido flipas donde me he metido chaval y la salida por donde está por allí madre mía cómo voy a hacer esto terminal directo vale por aquí podemos desactivar los láseres estoy segurísimo de ello si como estos me supongo que no se van a mover yo voy a intentar desactivar los láseres vale de momento no se enteran vale hay que ir por aquí por aquí por aquí y por aquí vale 40% vamos a arriesgarnos 1 vale perfecto y con este ya no me arriesgo 60% con este menos acceso concedido inactivo perfecto a ver ahora los láseres si los de se desactiva uh si están desactivados creo que sí uh madre mía estamos hechos unos fieras estamos hechos unos fieras macho oh sí todos los láseres desactivados oh sí que bien que bien tío que bien me cago en la leche tío ahora lo voy a estropear cierra 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 te vale uff que bien tío uff que bien vale no vemos nada vale ya se han se ha quitado la alerta vale tenemos que pasar que pasar por aquí ahí por aquí tenemos que pasar dónde están vamos una cámara una cámara de lujo vámonos uff que bien chaval madre mía uff que bien tío sí el servidor por fin hemos llegado a los servidores tío uff que bien que bien tío pritchard estoy recuperando la prueba de van bruggen está conectado sarif estoy aquí adam te oigo por qué no me han dicho que tu equipo ha ido a detroit por qué no se me informó antes las misiones tácticas no te incumben riz y su equipo tienen implantes gpl hipodérmicos los rastrearán secuestrarlos fue un error montreal se encarga de eso perdona si no pongo tanta fe como tú en nuestra amiga vale la compañera aumentada de este seguramente aunque te recomendara que te concentraras en tus propios cometidos en vez de interferir con los míos namir corto uff lo he oído es que megan y los demás están vivos tío no debemos distraernos sao reside en la parte superior de la torre no puede acceder nadie excepto sus guardias y ella ahora sube ahí y averigua que sabe flipas que están están mega y los demás vivos tío qué buena noticia qué buena noticia tío sí señor qué buena noticia por fin una buena noticia macho bueno pues ya no volvemos podemos volver por aquí no aquí hacia allá o sea que tenemos que salir por aquí más láser cuidadín aquí eh cuidadín aquí cuidadín vale este lo podemos pasar este también qué guapo tío está este juego de verdad está muy guapo vale y vale está guapísimo tío este juego cada día me encanta más cada día me encanta más este juego tío flipáis vale hay que ir hacia allá ¿no? vale aquí de momento aquí ya cerramos y aquí que hay otro servidor bueno vamos a entrar en esta en esta puerta a ver qué información tiene este servidor vale 60% aquí no me lo descubrí seguro no sabía venga 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 perfecto entramos dentro el holandés vale este será el hacker seguramente malas noticias peng dicen peng dice que windmill se ha colado en su red alguien le ha ayudado lo que significa que esos pequeños huevos sorpresa que escondió en nuestra red se han convertido en la mayor amenaza para nuestra seguridad reúne al equipo es posible que tengamos que ir en línea que ir línea por línea hasta que los encontremos narin narain narain se llama uh aquí hay algo vacío ahí abajo no bajo no hay nada podemos desactivar la alarma también si queremos vale otro ordenador otra caja que abrir que tampoco hay nada vale este sí está codificado lo vamos a tener que desbloquear vale está uff está un poco lejos está un poquito lejos tío bastante lejos no mierda tío nada bueno bueno la que he liado venga 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 bien acceso concedido perfecto perfecto uff esto es un tocho muy largo ah esto es lo esto es lo mismo que vimos en este es el mismo correo sí sí este correo me suena haberlo leído antes en algún terminal lo que no sé en dónde pero me suena haberlo leído vale o sea que se referían aquí o sea que el correo estaba enviado aquí vale 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 oye una cosa eh puedo abrir aquí un momento que voy a mirar una cosa hay un cajón por ahí que me ha saltado vale vale venga vale y vale uff cuánto me ha arriesgado ahí sí había un cajón aquí vale pero estaba vacío también o sea que uy esto sí que me lo había perdido vale esto lo pausáis y lo leéis yo haré lo mismo vale pues ya está ahora sí que nos podemos ir vámonos 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 y vamos corre un poquito vale hay uno ahí enfrente ¿no? pues tenemos que salir para allá vale vale hay dos tenemos que salir por allí por esa puerta vale vale vamos a guardar antes de que venga más para acá vale este ¿dónde se queda? vale este gira coño joder tío cago en la leche pero vamos a esperar esperar es que si yo supiera que por esa puerta ya iba a terminar la misión grabamos un poquito más y ya está pero como la cuestión es que no lo sé como la cuestión es que no lo sé pues vamos a piratear esto que vamos a tener mejor mejor cobertura por aquí joder uff esto es un sitio uff vale 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 venga por aquí ¿eh? ¿cómo que no? vale vale ahora va a dar acceso aquí no va a dar tiempo acceso de negación no lo sabía vale vale corre bájate al sur vale venga venga que te pido por detrás me cago en la leche tío dios joder no tenía energía tío para pegarle la hostia me cago en la leche no tenía la energía suficiente para darle y si le aplico ¿qué pasa si le si le duermo? ¿puedo dormir o no? uff cuidado 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 a ver no se duerme no no vale si si se duerme cuidado cuidado oh tío y venía venía hasta un robot tío flipas en colores hasta un robot venía y todo vamos a ver vale vamos a piratear claro es que esta está la dirección para allá claro nada nada es que pensaba yo que iba a venir para acá vamos corre 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 nada cosas mías no hace falta que me entendáis no hace falta que me entendáis no es preciso mejor dicho cogemos todo no creo que haga falta bueno de hecho aquí no hacía falta pero bueno vale a ver es que si hubiese aquí otra puerta pues vale no hay mayor problema pero el problema es que hay otra puerta el problema es que no lo hay joder me confundo a ver vamos a hacer lo mismo que antes ahí perfecto se se va a dormir no se duerme no se duerme no se duerme tío ahora creo que sí le da vale de lujo no te vas a dormir muy bien encima no se duerme dios dios que escopeta un malado tío escopeta escopeta ahí ahí mal por culo tú tienes escopeta yo también la tengo a mamarla vamos a mamarla como se dice en mi pueblo cabrón vamos a desactivar la alarma esta bueno más que desactivarla reiniciarla y anularla inactiva no utilizar cuidado 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 cuidadito vamos a recargar vale de lujo joder como suena tío la escopeta vale corre uff está puntito a ver vale ha guardado aquí venga tío vete 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 que me meto por aquí vale vale tiro para allá yo me tiro por aquí yo me tiro uff que bien que bien para donde tira esto vale para allá no así bueno si 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 tiro hacia acá joder perfecto esto creo que va directo ojo del cojonudo tío a ver vamos a mirar el mapa un momento donde está aquí que va tío si es que no me acordaba yo que había que interrogar al tío ese pues bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí chicos si vamos a dejarlo aquí pues bueno como acabáis de ver ahora tenemos que interrogar a a ver joder que el nombre como es tan raro tío así que bueno ya hemos entré en el servidor hemos visto la grabación ya lo tiene nuestro jefe así que bueno el siguiente paso será interrogar a a así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 Gracias.